A veces sé que me salí y te he sido castigado Sé que en un montón de costas ciego equivoca Yo soy de los que logran todo y no piden nada Y de todas las palabras yo prefiero aquellas que se dicen solo con una mirada Soy amigo de la flor y me baila con la brisa Siempre le agradezco a Dios eso que me acaricia Yo sé muy bien a dónde voy, por eso voy sin prisa Y hasta en fin que en ese mundo todo se consume con la simple magia de una sonrisa Yo soy igual que no se mata Sé rico o pobre me da falta Lo que yo quiero no se gola Yo quiero una forma muy especial Grande y profundo como el mar Y pulmínate como un rayo Yo soy igual que no se mata 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 Y 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 otros de tristeza Y respeto a todo el mundo Porque cada mente es como una caja Llena de sorpresas Yo, yo soy igual que los demás Ser rico pobre me da igual Lo que yo quiero no se coja Yo, yo quiero un amor muy especial Yo, yo quiero un amor muy especial Y me confundo como el mar Y polvilante como un rato Yo, 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 yo Yo sé que pronto al llegar No puedo casi adivinar Me hace dos días el enero Yo, 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 yo Yo, 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 yo Je que lo siento Yo, yo, yo Yo, yo agren Gracias.